Hola de nuevo, en este vídeo pretendo aproximarme a las causas que producen una cefalitis autoinmune contra el receptor NMDA. Dado que no soy médico, todo lo que expondré a continuación lo he extraído de fuentes fiables, tales como revistas y artículos científicos, las cuales están sujetas a un fuerte sistema de supervisión, así como con doctores especialistas en el ámbito de la neurología, la ginecología y la supervisión de unidades de cuidados intensivos. Debo comenzar diciendo que la comunidad científica no da un paso en firme en cuanto a la indicación de una causa con certeza. En lo que sí están de acuerdo es que, en un alto porcentaje de los casos, la encefalitis anti-NMDA-R viene asociada con un tumor. Pero la encefalitis no es una complicación directa del tumor, sino un efecto secundario del mismo. En la mayoría de los casos, el tumor es benigno. Pero entonces, ¿un tumor benigno produce la encefalitis? La respuesta es no. Como recordaréis en el vídeo de definición de la encefalitis, son los anticuerpos que genera el sistema inmunitario los que producen la encefalitis. ¿Y entonces? El tipo de tumor benigno que se localiza en un alto número de casos es el teratoma de ovario en mujeres y de testículos en hombres. En el interior de este tipo de tumor se forman estructuras y tejidos de diferentes partes del cuerpo. Al abrir un teratoma se pueden encontrar tejidos óseos, pelos, dientes y también tejido cerebral o células nerviosas. Y es en este punto donde comienza todo. En los casos en los que existe tejido del sistema nervioso, también pueden existir receptores NMDA. Lo que la comunidad científica intuye es que el sistema inmunitario comienza atacando a los receptores NMDA del tumor. Y dado que son similares a los que hay en el cerebro, continúan atacando a estos receptores. Y de esta forma, comienzan los síntomas y signos de la encefalitis anti-NMDA-R. Como habréis observado, he utilizado el término intuir en la descripción anterior, ya que el papel del tumor en la producción de la encefalitis está actualmente en investigación. Existen otro tipo de tumores, en este caso malignos, que también se han asociado con la encefalitis anti-NMDA-R, como son el cáncer de mama, el de colon, el de pulmón y el neuroblastoma. Por otro lado, existen muchos casos en los que aparentemente no se localiza un foco que pueda estar provocando la respuesta del sistema inmunitario para atacar los receptores NMDA. Esto puede ser debido a varias causas. Que el tumor sea tan pequeño que no se pueda localizar con las técnicas actuales, que ya lo haya eliminado el sistema inmunitario o que no haya tumor. En este último caso, ausencia de tumor, es en el que la comunidad científica desconoce por completo el desencadenante del proceso de la encefalitis anti-NMDA-R. Pero no olvidemos que con el hecho de que, dentro de nuestro organismo, una sola célula nerviosa o una pequeñísima parte de una célula nerviosa como es un receptor NMDA, se forma en un lugar donde no deba estar, puede provocar que el sistema inmunitario comience un ataque contra esa célula y, por similitud, continúe con las que existen en el cerebro. Por lo anteriormente descrito, localizar y eliminar el tumor es una parte imprescindible del tratamiento y, tras la eliminación, hacer un seguimiento para controlar que no se vuelva a producir también es importantísimo. Los casos estudiados demuestran que la recuperación es más rápida y son menos propensos a sufrir una recaída que aquellos pacientes a los que no se pudo encontrar un tumor. En resumen, la causa más probable y en la que la comunidad científica parece coincidir es que el sistema inmunitario comienza a generar anticuerpos contra los receptores NMDA cuando localizan en algún lugar del cuerpo receptores que no deberían estar ahí. Espero poder haber ofrecido alguna respuesta al sinfín de preguntas que se nos plantean al encontrarnos con esta enfermedad. Un saludo y mucha fuerza de vuestro amigo Mark Bermatien.